Ahondar en la génesis de nuestra cultura e interactuar con jóvenes, adolescentes y niños que cursan estudios artísticos fue el objetivo principal de este diálogo al que se sumó el creador de Artes Plásticas, Alberto Lescai Merencio. En la Escuela Profesional de Arte, Ernesto Limia, vicepresidente de la UNED en Cuba, disertó sobre el rol de la música en el proceso conformador de la identidad nacional, al tiempo que destacó pasajes de la vida de aquellos patricios independentistas vallameses, amantes de las artes que contribuyeron desde fechas tempranas con el desarrollo cultural de la región. Por su parte, Abel Prieto Jiménez, presidente de Casa de las Américas, agradecía la entrega musical con que allí les recibieron. El intelectual felicitó a los violinistas que ejecutaron con maestría la pieza escrita, compuesta y cantada por Carlos Manuel de Céspedes, José Fornaris y Francisco del Castillo en ese orden. Lescai Merencio exhortó a amar cada proceso creativo desde sus orígenes y a desterrar el tedio. Los artistas debemos ser eternos inconformes, estudiosos empedernidos de nuestro trabajo. Si tenemos un don, explicó el maestro, entonces toca perfeccionarlo para ser buenos en lo que hagamos. El arte mediocre no es arte, dijo, como tampoco posee valores en la creación que no está comprometida con su tiempo. Yo percibo en gran mano lo que he percibido cada vez que vengo aquí, una gran coherencia en el trabajo cultural de las distintas instituciones, junto a la unidad, junto a la asociación, hermanos, aquí hay mucho respaldo para la cultura. Estudiantes y pedagogos agradecieron la visita y la calificaron como un encuentro genuino y necesario con nuestras esencias. Ya en el Centro Espírita Buscando Luz y Verdad, los estudiosos conocieron detalles relacionados con el surgimiento de esta vertiente religiosa con fuerte arraigo en el Oriente Cubano, motivo por el cual el inmueble que acoge a los fieles aspira a alcanzar categoría de monumento nacional. En Gran Maya, Kelim Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.